Teleprogreso ahora desde tu smartphone o tablet, completamente gratis. Descarga nuestra aplicación en la versión de tu sistema operativo, Android o iOS. Así podrás estar en sintonía las 24 horas del día, los 7 días de la semana y disfrutar de más de 40 programas completamente en vivo, sin restricción alguna. Donde quiera que vayas y donde estés, lleva a Teleprogreso contigo. Hoy es un día muy especial para mí. Quiero dar gracias a Dios por este grandioso día, a don Juan Mendec, a su familia y a todo su staff. Quien es una persona que conoce a cada rinconcito de Honduras. Trata de dar a conocer siempre lo mejor de nuestro país. Y lo ha materializado en su canal, que es un canal de arte y cultura. A los homenajeados, todo mi cariño y mi respeto. Para ellos y para las autoridades que nos acompañan, a nuestros amigos. Y que si empiezo a mencionarlos, el alemán me va a fallar y después me van a reclamar. También es para nosotros un gran honor que nos acompañen. Cuando vi en la nota que venía el nombre del cantautor, Guillermo Anderson, sentí que Dios tiene un propósito para cada persona. En la canción, el encarguito define parte de mi vida. Porque yo tengo muchos amigos en muchos lugares y más en Estados Unidos. Y cuando saben que voy para allá, empiezan a encargarme. Tráigame tamales, tráigame mantequilla, tráigame esto y tráigame lo otro. Pero si voy con un hijo, aprovecho y le digo, esa maleta no es mía, es tuya. Tú la pasas. Y entonces, pero ya cuando me toca la mía, voy pensando en la canción de don Guillermo Anderson. Y entonces, ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y entonces. Gracias a don Guillermo Anderson por esa pieza magistral que define que los hondureños, aunque estemos lejos, no se nos olvida nuestra cultura y sobre todo el sabor único de la comida hondureña. Déjenme decirles que yo también soy marca país. Todos los días estoy frente al negocio. Todos los días estoy frente al negocio. Muchas personas que llegan, me ven y me saludan. Yo los atiendo como se merecen. A cada uno lo escucho y trato de poner en práctica sus recomendaciones. Y es que soy una mujer que sabe escuchar y atender a los clientes. Ellos se sientan bien cuando uno los atiende personalmente. Y cuando no me encuentran, me reclaman. Doña Carmen, yo pasé el sábado y no la vi. Pasé el martes y no la vi. Mi vida ha sido de constante lucha. Desde que nací me ha interesado mucho la cultura culinaria. No solo de Honduras, sino de muchos países del mundo. Que me han ayudado a tener una experiencia de sabores y texturas. Que fusionado con nuestros platillos, hacen algo gustoso y diferente. Cada vez que analizamos un nuevo producto, hacemos diferentes pruebas de sabor. Hasta llegar a algo que nosotros consideramos apetitoso. La familia ha sido algo muy especial. Y lo hemos definido muy bien. La familia es la empresa y nuestra empresa la maneja la familia. Como la maneja también la familia de don Emilio Agufele. Los cuales yo tengo una gran admiración. Mi esposo, Guillermo, que Dios goce y que en la gloria esté. Desde muy temprano le dimos responsabilidades a nuestros hijos superiores. A la edad de ellos. Le dimos una responsabilidad que tal vez todavía no la podían cargar. Pero créanme, no les hizo daño. Por lo contrario, los volvió más fuertes. Le dimos una buena educación académica. Pero lo más importante, le dimos dos clases de educación en el hogar. La primera, moral y cívica. Y la segunda, educación para el trabajo. Necesitamos que aprender matemáticas, historia, álgebra, contabilidad. Pero para que continuaran el trabajo que nosotros emprendimos hace más de 50 años. A esta edad, más de 50 años. No olviden que familia unida es esperanza en la vida. A esta edad que tengo la fuerza y la interés suficiente para volver a empezar, no le tengo miedo al fracaso. Así como también no le tengo miedo al éxito. Al fin el éxito es el fruto de nuestro esfuerzo y de todos los colaboradores que sin ellos no estaríamos donde estamos. Y es que el éxito hay que compartirlo juntos. Imagínese una persona que tuvo éxito comiendo en una mesa en un día tan especial como este. Es que cuando hemos tenido éxito lo hemos compartido y celebrado juntos. Así, Honduras es un país rico en todos sus sentidos, su gente, sus productos. Creo que en base a esfuerzo y educación tenemos que abrir nuevos espacios para los jóvenes. Quiero expresarles que muchos jóvenes se encuentran en las calles que solo necesitan una oportunidad. Hay que darles esa oportunidad. Porque en el futuro Honduras necesita de su juventud y nosotros dentro de poco seremos parte del pasado. No venimos a este mundo para que nos reconozcan lo bueno que hemos hecho, sino para irnos con la frente en alto. Y con la satisfacción de haber cumplido todos nuestros objetivos. Los hijos, aunque ya sean abuelos, todavía saben que en mí pueden encontrar el consejo sano y oportuno. Tengo cuatro hijos, todos diferentes, pero los une algo. El amor al trabajo, la honestidad y los valores que les he inculcado. Si alguna vez cuando niños cometieron algún error, me aseguré que tuvieran bien grabado en su mente el por qué no debían de cometer ese tipo de errores. La comunicación con los hijos es importante, oral y escrita, visual, etc. Ahora hay muchos peligros y distracciones que tienen que definir bien su tiempo para trabajar, para la familia y para las redes sociales. Trate de limitar su tiempo, sobre todo las redes sociales y aumente el de la familia y el trabajo. Ahora muchos jóvenes fracasan porque hacen mal uso de estas herramientas. Úselas cuando no estén trabajando. Finalmente, quiero decirle que durante mi vida me he esforzado y he abierto varias empresas que han sido fuente de trabajo para muchos hondureños. También hemos desarrollado una gama de productos con nuevos sabores, en tamales, en chicharrones, en encurtidos, en panes, en queso. Bueno, de todo lo que dice Guillermo Anderson. Bueno, ya tienen apetito, ¿verdad? Pero falta un ratito para que nosotros discutemos los sabrosos chicharrones de Honduras. Muchas gracias. Gracias.